señores y señoras en breves instantes estará arrancando el segundo encuentro conformado por el borrego versus 10 centavos ecuaboli jose barba tu canal de youtube poniéndote lo mejor en videos no sin antes darle gracias a jehová dios que nos permite hacer esta esta grabación bendecimos el nombre de jehová porque él es bueno y para siempre su misericordia alabamos y bendecimos su nombre arrancó el encuentro señores y señoras el borrego versus 10 centavos ecuaboli jose barba tu canal de youtube que te pone lo mejor en videos abren el marcador el borrego bate uno recibe cero les informamos a la afición deportiva que los tríos están conformados por borrego gustavo y barraca versus 10 centavos la pupa y gatillo esos son los tríos señores gracias se eleva y 10 centavos trata de ponerla pero barraca sacado ese balón se eleva nuevamente ahora sí la pone saca gatillo malas señores y señores transmisión de jose barba rogel el que te pone los mejores videos transmitiendo desde naranjal también nuestro cordial agradecimiento a edu parra que ha hecho nuestra cordial invitación y a todos y cada uno de ustedes que nos honran con la vista de estos vídeos nos honran con la sintonía bate ahí la barraca receta gatillo alza la pupa y la mete 10 centavos servicio de saque para gatillo dando instrucciones a la gente receta ahí la barraca alza gustavo se eleva borrego y le pega bate la barraca bate la barraca receta gatillo alza la pupa se eleva 10 centavos y la pone al poste del colocador señores tarde deportiva tarde de ecuavole veremos qué pasa muy buen acompañamiento de gatillo señores y señoras el saque es para la barraca ahora ahí eleva la pupa ahí eleva la pupa y 10 centavos que le pega saca gatillo receta ahí la barraca alza gustavo se eleva el borrego tratando de poner al medio pero gatillo en una espectacular salvada ha salvado ese balón nuevamente se le da borrego tratando de ponerla eleva la pupa y ahora 10 centavos le pega pero le han parado porque ha topado la red saludamos a todos los que nos honran con esta sintonía punto de batida se han confiado entre la pupa y gatillo y es han puesto el balón del otro lado servicio de saque para el gatillo recetando ahí gustavo elevando la barraca y el borrego tratando de ponerla atrás pero la pupa ha sacado ese balón elevándose ahí 10 centavos y mala bola servicio de saque para la barraca en la recepción la pupa alzando ahí gatillo y 10 centavos que se eleva y le pega le cruzan el balón al borrego ahora nuevamente 10 centavos poniendo atrás el balón señoras y señores ahí vemos como gatillo bate el balón ahí alza gustavo señores se eleva ahí 10 centavos y la ha puesto marcador en el encuentro señores y señoras bate 2 recibe 3 bate gatillo receta ahí gustavo alza la barraca y el borrego que le pega pero la pupa ha sacado ese balón y se ha quedado el gatillo bendecimos el nombre de Jehová que él es bueno y para siempre su misericordia y por su misericordia estamos con vida estamos aquí en este lugar transmitiendo desde naranjal nuestro fraterno saludo a todos nuestros compatriotas en todo el mundo entero en ecuador y en el mundo entero como dije anteriormente los que nos ven estos videos por suecia por suiza eeuu y en todas las partes del mundo en viena italia jorge el pocho herrera seguimos en la tarde deportiva en naranjal se viven las fiestas deportivas y jose barba rogel el que te pone los mejores videos con la transmisión síganos en instagram jose barba rogel 1962 en la fan page jose barba rogel mi nueva página señores y señores también pueden seguirme en twitter arroba jose barba rogel nuestro cordial saludo a jorge cartagena el que transmite los partidos de copa canela al teniente bayron luna le enviamos un cordial saludo también nuestro saludo para jinete muy buena apuesta del borrego en valencia españa también nuestro fraterno saludo para mi amigo walter ríos mi ex compañero de ecuavole también saludamos en la troncal a cesar lópez al ingeniero cesar lópez también a patricio lópez a edu parra que es el que organiza este evento deportivo y también al gato también nuestro saludo para táctico para chupa también nuestro saludo y para todos los que nos deleitan con el show deportivo como es el ecobole nuestro cordial y fraterno saludo elevándose ahí el borrego tratando de poner la pequeña pero 10 centavos ha sacado ese balón ahora pone o no pone cambio creo que señores tarde deportiva señores y señoras se eleva y jordi y ha puesto el balón perdón 10 centavos perdón señores 10 centavos salvando ahí gatillo el balón mala bola bate la barraca receta gatillo ahí mal señores el servicio de gatillo le recordamos a la afición deportiva que el encuentro anterior lo ganó pues nada menos y nada más que jordi de aquí saldrá un ganador y el día de mañana se estará enfrentando a él mismo muy bien ahí sacando la pupa elevándose ahí el borrego tratando de ponerla en una buena salvada la pupa ahí está 10 centavos siguen jugando señores ahora sí señores y señoras no pasa nada ha pasado el balón ha pasado el balón tratando de poner el borrego se eleva 10 centavos ahí y la pone al medio marcador en el encuentro 5 a 6 se iguala el marcador señoras y señores bate 6 recibe 6 alzando ahí la barraca y borrego pegándole saque para la barraca receta gatillo alza la pupa se eleva 10 centavos y la ha puesto al medio ecuavole tu canal de youtube que te pone los mejores videos y tu fan face como es jose barba rojel bate ahí barraca eleva la pupa 10 centavos ha tratado de ponerla ahora borrego la pone muy cortita se van con un punto señores y señoras el equipo del borrego 7 a 6 podemos apreciar un atardecer muy hermoso de color lila esa es la bendición que jehová dios nos permite ver en esta tarde muy hermosa y transmisión de jose barba rojel el que te pone los mejores videos transmitiendo desde naranjal en la provincia del guayas para la república del ecuador y el mundo entero señores y señoras al servicio con la barraca 10 centavos que ha puesto al medio servicio para la pupa alzando ahí la barraca y dejándola muy cortita el borrego saca la barraca receta la pupa alza el gatillo se eleva ahí 10 centavos y la pone atrás pero ha topado creo que la la red o pasó la bola pero ha parado el árbitro y aquí se respeta el árbitro señores nuevamente saca la pupa ahí perdón saca está bien la pupa sacó está bien sí señores servicio de saque para el gatillo ahora recetando gustavo alzando la pupa y el borrego tratando de ponerla pero ahí está mala bola creo saca ahí la barraca batiendo recetando el gatillo alzando la pupa y 10 centavos que trata de ponerla al medio y la ha puesto mismo ahí podemos ver gatillo dice ahí ahí está el gatillo recetando ahí gustavo alzando la barraca y el borrego poniéndola al medio nuestro cordial agradecimiento a edu parra y al gato que son los que organizan este encuentro deportivo servicio de saque para gatillo la recepción gustavo alzando ahí el servicio la barraca 10 centavos poniendo el balón saca gatillo receta gustavo alza la barraca se eleva ahí el borrego se eleva nuevamente 10 centavos otra vez el borrego ahí ahora sí señores y señoras veremos qué pasa reclamó la barra alza la barraca y borrego tratando de ponerla ahora 10 centavos ha puesto al medio 10 centavos versus el borrego seguimos saludando seguimos saludando a orlando cabrera allá en las canchas la mina a su hermana carina cabrera también nuestro cordial saludo ahora se eleva ahí 10 centavos tratando de ponerla ya gustavo alza el balón y borrego tratando de ponerla pero 10 centavos ha sacado ese balón ahora se eleva 10 centavos y la ha metido al medio se reanuda señores y señores el encuentro después de un minuto de receso listo bate 10 recibe 9 bate la barraca receta la pupa alza el gatillo ahí se eleva 10 centavos pero ha pasado el balón y ahora el borrego tratando de ponerla al poste del colocador pero no pasa nada señores ahora sí 10 centavos ha puesto ese balón seguimos informando que los tríos están conformados por 10 centavos gatillo y la pupa el borrego la barraca y gustavo receta ahí gatillo eleva la pupa le pega ahí al poste del colocador 10 centavos en el saque gatillo en la alzada ahí la barraca y el borrego que la pone alza la pupa mal servicio de gatillo se eleva ahí el borrego y le pega mala bola señores el servicio para gatillo elevando ahí la barraca y pegándole el borrego receta la pupa receta la pupa alza gatillo y le pega 10 centavos transmisión de jose barba roger el que te pone los mejores videos transmitiendo desde naranjal el guayas república del ecuador país amazónico segundo encuentro de la tarde y noche a la vez receta ahí la pupa alza ahí gatillo se eleva 10 centavos buen acompañamiento de la barraca se eleva nuevamente 10 centavos trata de poner al medio pero un buen acompañamiento de la barraca han salvado ese balón y ahora que no puede salvarlo bate la pupa receta a gustavo alza la barraca se eleva ahí borrego tratando de ponerla pero tan fácil que la pupa receta ese balón ahora sí la apuesta señores señores y señoras se juegan dos puntos más porque el marcador se empata 11 a 11 alza ahí el gatillo se eleva 10 centavos y muy buena apuesta servicio de saque para el equipo de 10 centavos y ahí lo hace la pupa sacando el gustavo en la recepción alzando la barraca y el borrego tratando de ponerla pero ahí se eleva 10 centavos y la pone al medio señores y señoras señores se nos informa que juegan un punto más ecuavole jose barba tu canal de youtube poniendo los mejores videos y tu fan page jose barba rogel saludamos a todos nuestros compatriotas a lo largo y ancho de nuestro ecuador y del mundo entero ecuavole jose barba tu canal de youtube te pone los mejores videos saludamos en viena italia al jorge herrera más conocido como el pocho herrera en valencia españa a walter ríos no le en la troncal a patricio perdón a césar lópez aquí a patricio lópez que nos honra con su presencia desde gualaseo y a todos cuantos ven estos videos en italia en alemania en suiza en suecia a los que ven este canal de youtube les sugerimos suscribirse y cada video que estará subiendo ecuavole jose barba estarán disfrutando de él también les recuerdo que en mi nueva página de facebook fanpage se estará subiendo todos los videos videos completos por cierto eso les informamos a la afición deportiva gatillo buen acompañamiento ahí está el borrego se eleva el borrego ahora sí han salvado ese balón con el gatillo y la ha puesto señores ha terminado ha terminado el primer quince que ha salido ganador diez centavos ecuavole jose barba que pone los mejores videos esperamos un momento que se hidrate los jugadores para continuar con el segundo transmitió desde naranjal jose barba rogel que te pone los mejores videos gracias gracias